muy buenas chavales bienvenidos al canal hoy traigo otra recomendación que no es rock pero que mola mucho y estamos hablando del hip hopero maldito de aquí de españa el hip hopero terrorista entre comillas pablo jasel un verdadero monstruo de hacer canciones en masa una verdadera bestia bajo mi humilde opinión sobre todo cuando no se vuelve demasiado panfletario yo la verdad tengo una ideología parecida no igual pero parecida pero no me gusta que me vayan de tan panfletario pero bueno a mí las canciones que más me llama la atención de este tío son las que expande un prisma mucho más personal y por eso hoy os traigo recomendado este ha llovido mucho que es una compilación de canciones de 2017 a 2019 que tiene especial sobre los otros a mí sobre todo me ha gustado la incursión de guitarras de varios instrumentos no están las bases no son tan hip hoperas y bueno tiene letras panfletarias pero también tiene muchas que son más del tipo de pablo jasel que a mí me gusta por lo tanto os dejo con la canción que estáis escuchando que es la que abre disco y bueno una recomendación si podéis pasar su la intolerancia en algunas cosas muy recomendado pablo jasel no participaré en esa patraña mañana a un pan a box para blanquear al resto pero el fascismo ya tiene asegurado su puesto ya controlan el régimen todos sus pilares tribunales policía y ejército no te engañes su legalidad jamás nos va a beneficiar no tendremos poder sin república popular para que hacerte sus reglas te despistas ocultando que la cárcel está llena de antifascistas a diferencia del congreso ellos si no representan no dieron la vida por esto quienes están en cunetas la lucha está en las calles no en sus manos organicemos la revolución que necesitamos quieren tu voto para enriquecerse decir que crece la dictadura de sus intereses con mucha abstención y lucha masiva tendrían difícil salida normal que todos pidan a todas horas que hay que votar a quien sea y condenan a quien fuera planta pelea que estén claro no te defenderán sus sueldazos por pasar por el aro ante el mercado domesticado bajo el régimen solo presión espera todo el poder para la clase obrera bajo el régimen adelantemos su final arrebatando el poder a la oligarquía criminal bajo el régimen te quieren en las urnas tu hartada de la falsa democracia mejor que lo asunto bajo el régimen que las calles ardan no perpetúo su prisión rojigualda bajo el régimen con cualquiera de sus gobiernos solo explotación espera viva la lucha callejera yo no les daré permiso para que nuestra miseria sea su paraíso todas las grandes conquistas nacen de la lucha dura en las calles organizémonos al margen de su farsa en la que nos oprimen es la única salida